La lucha contra el robo y el destace de ganado sentó un precedente. Dos hombres fueron condenados a ocho años de prisión tras someterse a un proceso abreviado luego de ser detenidos en octubre de 2020 en Rivas de Pérez Celedón. En ese momento estas personas fueron detenidas en flagrancia. El ganadero afectado perdió un toro y tres novillas que fueron destazadas. La prueba en contra de ellos era prueba tan contundente que estas personas decidieron aceptar los cargos y cada uno de ellos aceptó la pena de ocho años de prisión por los delitos cometidos en perjuicio de cada uno de los afiliados de la Cámara. Es decir, se le impuso a cada uno de esos dos acusados una pena de cuatro años de prisión por los hechos de don Marco y cuatro años de prisión por los hechos cometidos en perjuicio de don Jenner. Al final eso suma una pena de ocho años de prisión que estas personas efectivamente van a tener que descontar porque esta pena no les permite gozar de algún tipo de beneficio. La sentencia significó un logro para la comisión que conforman las instituciones del cantón y que vienen trabajando de la mano con la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Vimos la oportunidad de hacer una comisión donde ha participado el Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública, SENASA, OIJ, Fiscalía. Y claro que sí, hoy tenemos un gran momento para decir si se puede, logramos el objetivo que es prácticamente parar el flagelo metiendo a algunos delincuentes a prisión. Y hay que reconocer que por menos en el cantón de Pérez de León, el trabajo en conjunto, tanto instituciones, asociaciones de desarrollo y los vecinos en general, eso es una fortaleza que hay que aprovecharla y hay que seguir adelante en un trabajo interinstitucional para lograr resultados positivos. Un punto importante ligado al tema fue la denuncia ante las autoridades y que se convierte en una de las recomendaciones para las personas que enfrenten este tipo de delitos. Nada de eso hubiera ocurrido si la persona afectada por la situación decide dejar pasar eso, es decir, hubiera sido, no solo se pierde información estadística, sino que estas personas que finalmente resultaron condenadas, hubieran pasado por acá, destazan el ganado, lo matan, etcétera, y no pasa nada. Entonces yo quisiera empezar por ahí recalcándoles un poquito, perdón, la importancia de denunciar estos hechos. Este año, según el Organismo de Investigación Judicial, se reportan 12 denuncias por robo de ganado en Pérez Celedón.